hola qué tal bienvenidos un día más a nuestro canal al canal de míster stone hoy lo que queremos es mostraros como el sistema que ibarán ideado y patentado por isidoro garcía tiene la capacidad de pegar unos cortes e ingletes perfectos y unos cortes rectos perfectos para poder realizar un montón de piezas piezas como las que vemos aquí platos de ducha con caídas perfectas a cuatro aguas como os mostramos en estas imágenes en las cuales se ven como las bolas se dirigen al centro lo cual quiere decir que va a evacuar el agua perfectamente porque tiene una pendiente adecuada y por otro lado también se pueden fabricar lavabos de este tipo parece mentira pero con un sistema de corte pequeñito se pueden hacer cosas muy grandes y también vamos a ver cómo isidoro manipula un panel de gran formato de porcelánico el solito con ese panel siempre adherido con nuestro producto a que por 150 un producto específico para hacer pegado sándwich pegados de grandes superficies ya que nuestro adhesivo luego permanece elástico con eso vais a poder manipular transportar piezas de gran formato de espesores fino sin que pesen las piezas y sin que se rompan es la solución y entonces lo que queremos mostraros en este vídeo es todo un proceso de corte y manipulación y pegado de un panel de gran formato vais a ver cómo luego posteriormente con nuestro producto aquenova y nuestro producto platinum y nuestro producto estrella el joyinator podemos dar un remate final a una esquina por ejemplo de un baño a una bajante de agua etcétera etcétera vais a poder comprobar en el vídeo que no es necesario ser iñaki perurena para poder transportar grandes piezas de piedra sinterizada vamos allá adelante vídeo 2 2 ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.